Si, ya se que me tarde de mas, no es necesario decírmelo. Bueno, me han dicho algunos amigos que les interesa jugar un juego de Mario, y con cual deben empezar, entiendo con lo que se refieren, así que si te interesa un juego de Mario, y no sabes cual jugar, sigue viendo este video que es para ti. Ya sin tanta charla comencemos. Lo mas recomendado a empezar, a jugar un juego de Mario obviamente, es el primero de la saga de Mario, claramente, el Super Mario Bros. de NES, para que se les haga una idea de que trata Mario y sus videojuegos. Si sentiste que el juego anterior era muy fácil, pero quieres un juego con la misma jugabilidad de Mario, te recomendaría su secuela, pero la japonesa, ya que es el doble de difícil y es lo mismo que el primer juego. Pero quieres un juego de Mario, pero diferente al primero. Te diría que el Super Mario Bros. 2 usa, porque es muy diferente al original y tiene mecánicas muy buenas, te sorprenderá jugarlo. No te interesa los dos juegos anteriores, y quieres algo fresco para jugar, te muestro Super Mario Bros. 3, en mi opinión el mejor de la trilogía ya que tiene muchos power roots, jugabilidad muy buena, y 8 mundos con dificultad estable. Si te gustó el anterior juego, pero quieres un gran mapa, nuevas habilidades, y nuevas inclusiones. ¿Por qué no pruebas su secuela, o sea Super Mario World, para mi el mejor juego de Mario en 2D, no te diré mucho de él, porque espero que tu descubras la magia de este título. ¿Te gustaron más los juegos anteriores, pero quieres que sean más, nuevos, por decirlo así te recomendaría la recopilación de juegos de Mario para Super Nintendo, claramente, Super Mario All Stars, tan simplemente son lo mismo que los juegos anteriores, con la diferencia que puedes guardar la partida, y los nuevos gráficos. Pero no te llenaron tanto como los originales, juega los remakes de la versión de Game Boy Advance, están todos menos el 1, y el de Lost Levels, pero hey, es algo no. Puede que te de la curiosidad de probar un juego de Mario en portátiles, como no obviamente, te recomendaría, Super Mario Land 2, ya que para ser de una portátil, está bastante bien, tiene los típicos power ups de la saga de Mario, nuevas zonas y mucho más recomendadísimo. Si ya sé que me falto este. Super Mario Land, a pesar de ser para Game Boy está, me, y con me, me refiero a que no está tan pulido, las cosas demasiado pequeñas, los jefes demasiado fáciles, entre otras cosas, a lo que si le aplaudo son en los niveles de submarino y en el de aviones, ya que están muy trabajados y entretenidos, solo se los recomendaría si les da curiosidad. ¿Te gustaron, o te parecen interesantes los juegos 2D de Mario, y quieres algo muy parecido a los anteriores? Estás de suerte porque puedes jugar la saga, de New Super Mario Bros, la verdad es muy buena, cada una tiene lo suyo, y sus cosas buenas y malas, pero espero que ustedes digan que tal les parecieron. Puede que quieras empezar con un juego de Mario en 3D, juégate Super Mario 64, es muy recomendable si quieres empezar en un juego de Mario en 3D, ya que es muy entretenido y divertido. Y de paso puedes jugar el remake de la Nintendo DS, a pesar de ser un remake se comporta como uno nuevo, ya que tiene, nuevos personajes uno que otro mundo nuevo, y bueno no les quiero arruinar las cosas nuevas que trae. ¿Te gustan mucho los juegos con ambiente de playa? ¿En serio te gustan mucho? ¿O también quieres un reto en los niveles? ¿Y, o nuevas habilidades? Entonces Super Mario Suncine es tu juego ideal, además de tener hermosos gráficos y estar alientado en la playa, tus habilidades serán muy importantes ya que, es el juego de Mario en 3D con mayor dificultad, y también tiene una innovadora jugabilidad, el Fluke, ya que esta maquinita puede arrojar agua lo cual tiene muchas cosas innovadoras, aunque si esperas poder dar patadas o golpes como en Mario 64, te decepcionará ya que no se puede, pero lo compensa muy bien, solo juégalo y lo verás. ¿Quieres un juego de Mario con ideas interesantes, una historia buena, nuevos personajes, y una jugabilidad increíble? Te recomendaría Super Mario Galaxy, como dije anteriormente tan simplemente es hermoso lo que hizo Nintendo con este juego, y obviamente de paso puedes jugarte la secuela. A opinión mía me gusta más su secuela ya que este aprovecha las habilidades de Mario, una buena de jugabilidad, y ya no quiero arruinarles las muchas sorpresas que tiene estos maravillosos juegos, recomendadísimos. ¿Has pensado combinar un Mario 3D con un juego de Mario 2D? Adivina que, eso es Super Mario 3D Land, como lo dije anteriormente es una combinación entre un Mario 3D y 2D, por lo que es muy disfrutable jugarlo. Y si también quieres algo muy parecido al anterior, también puedes jugar Super Mario 3D World, es casi lo mismo pero arregla muchas cosas que tenía el 3D Land, por lo cual es más disfrutable este. ¿Te parece tentador poder controlar a enemigos, aliados, y muchas cosas más? Te recomendaría Super Mario Odyssey, no solo de especial tiene eso, también la jugabilidad de Mario se siente demasiada fresca, muchas ideas innovadoras, y muchísimas más sorpresas. ¿Quieres expandir tu imaginación, sacar toda tu creatividad, sentirte como Miyamotas creando un juego de Mario? Bueno este juego sin dudas es para ti. Super Mario Maker 1 y el 2. Bueno que tienen de especial estos juegos, y la verdad son muchas razones, déjate explico, Super Mario Maker es un juego de Mario en donde puedes crear niveles de 5 diferentes opciones, la primera del modo de Super Mario Bros, la segunda de Super Mario Bros 3, la tercera de Super Mario World, la cuarta la de New Super Mario Bros Team, y la última de Super Mario 3D World. No hace falta tanta explicación porque es tan especial, la verdad super recomendado. De aquí en adelante serán spin-offs de la saga. Por lo cual te recomendaría ver el video completo por si alguno te parece interesante jugar. ¿Tienes ganas de jugar con tus amigos un juego de Mario divertido? Si estoy hablando de Super Mario Party, vamos la mayoría sabe de que trata estos juegos, es como un juego de mesa pero en un videojuego. O también puedes jugarte el Mario Party DS ya que ese está principalmente para los que juegan solo. Algo parecido al anterior eh? Mario y Sonic en los juegos olímpicos, este juego se parece a Mario Party, pero es algo muy diferente la verdad, los juegos en los que se advientan obviamente son sacados de los juegos olímpicos, y la verdad todos son muy disfrutables. Además de que está Sonic. ¿Y qué pasó con los RPGs? Si te gustó Final Fantasy, te encantará este ya que fue desarrollado por los mismos que crearon la saga anterior antes dicha, también tiene cosas típica de la saga de Mario como hongos y eso, pero con evoluciones. Juegalo y lo verás. ¿Qué te parece interesante el juego anterior? ¿Por qué no pruebas su secuela espiritual, este Paper Mario, este a pesar de ser un RPG de Mario, trae muchas cosas nuevas, ejemplo los ayudantes, los poderes que te incrementan tus ataques, o su apartado visual, además está buenísimo. O su secuela, Paper Mario y la puerta milenaria, es casi lo mismo que el anterior juego, pero con algunos añadidos muy buenos, como el público que depende de cómo haces tus ataques te darán mejoras. ¿Qué pasaría si combinaras RPG con exploración y acertijos? Sale Super Paper Mario, una gran aventura te espera si juegas este juego, siendo honesto es mi favorito de todos, los mundos se sienten muy vivos la verdad, cambiar de dimensión 2D a 3D, es tan solo increíble, y ni he hablado de la historia pero quiero que sepan ustedes, y el soundtrack, bueno solo es bien chingona, super recomendado. Quítale el RPG a un juego por aventura, suena algo bien verdad, pues no, chingue su madre el RPG, la exploración y los ayudantes, sustituyan todo por unos stickers de 5 pesos y por una diadema enfadosa, y la historia típica de todos los magos. Y eso es Paper Mario Sticker Star, pero quitando de lado que es de una saga RPG, es también. Supongo. Casi no diré nada de este juego ya que es lo mismo que el anterior, pero con gráficos más bonitos. O también puedes jugar la saga Mario y Luigi, a pesar de ser RPGs de Mario como los anteriores, estos son demasiados diferentes la verdad. Aunque los que te recomiendo que juegues sean, Mario y Luigi Superstar Saga, Mario y Luigi Compañeros en el Tiempo, o Mario y Luigi Atrapados en el Cuerpo de Bowser. Ya que los 3 se parecen algo en la jugabilidad, pero los 3 tiene cosas muy chingonas como los poderes de Bebe Luigi y Bebe Mario, o usar a Bowser con las capacidades de la DS, y también usar a 2 personajes a la vez, por lo cual los 3 son tu decisión, y los 3 son bien buenardos. O tal vez quieres un RPG que se vea mejor, muy bueno, y con nuevas mecánicas. Te diría que Mario y Luigi equipos en los sueños, ya que tiene un apartado muy bueno, las nuevas mecánicas de los múltiples Luigi's, como recoger un chingo y ambientarlos al enemigo cuando se hace gigante, y el soundtrack que están escuchando ahora mismo. ¿Te gustaría combinar los RPGs de Mario? Te recomendaría Mario y Luigi Paper Jam, ya que como lo dije anteriormente es una combinación de estos, pero lamentablemente no es tan bueno como los anteriores, ya que algunas mecánicas no están muy bien, pero eso si Paper Mario trae un chingo de cosas buenas como sus ataques basados en su saga y entre otras cosas más. O unos juegos de Mario en 2D con estilo parkour. Te diría que los primeros 2 juegos de la saga Donkey Kong, empezando con Donkey Kong 96 o 97, ya que estos están basados en los parkourianos, pudiendo Mario saltar el doble de alto, evitar obstáculo, entre otras cosas, la secuela o sea Mario vs Donkey Kong, es algo similar al primero pero con vaya con muchas diferencias, como que ahora Mario tiene que hacer más puzles, los gráficos y los minimarios que te ayudaran a derrotar a Donkey, y tener ahora que explorar más para tener los minimarios y unas cajas especiales, ya que los mapas están más grandes, por lo cual los 2 son muy buenos y recomendados. ¿Pero quieres algo con más puzles o algo con estar atento? Te diría que los siguientes juegos de la saga, Mario vs Donkey Kong, ya que estos te debes poner atento para los puzles, además de que hacer los puzles con los minimarios, se sienten muy originales ya que hacer puzles, está algo muy entretenido la verdad. Y este está en 3D real, pero se siente algo raro el juego, igual está bueno. ¡Ah, qué bonito está el Mario! Y no puede faltar el juego de carreras más conocido del mundo. Mario Kart. No es necesario decir por qué es tan conocido, ya que las relaciones rotas, la jugabilidad novedosa y divertida, bueno menos el de Super Circuit, y los Power Ups algo que hizo que inove la saga, aunque si buscas alguna historia no hay, el único Mario Kart que tiene algo así es Mario Kart DS, ya que este cuenta el modo misiones y el modo online que los tienen todos los juegos siguientes a este, o también poder jugar con dos personas a la vez en el Mario Kart doble Dash, pero siendo honesto la jugabilidad está algo rara pero te acostumbras, no sé yo pero siento que las pistas están algo pequeñas pero están bien, aunque el que te digo que juegues de verdad es el de Wii o el 8 deluxe, ya que en mi opinión son los más completos. ¿Tienes ganas de controlar a el hermano de Mario? ¿O jugar uno de sus títulos? Te diría que la saga de Luigi's Mansion, además de que Luigi por fin tiene un título 100% basado en el que obviamente hablo de claramente Luigi's Mansion que es un increíble título. Cuando Nintendo dijo que los juegos de salida iban a aprovechar las capacidades del control del Gamecube, lo dijeron en serio y Luigi's Mansion es un claro ejemplo de este ya que a Luigi le pusieron una aspiradora que depende de como aprietes el gatillo del control va a aspirar de diferente forma, también aunque no lo crean, a mi si me dio mucho miedo algunas cosas del juego, como ese pinche apagón que da casi al inicio del juego a algunos fantasmas, y algunas cosas que te hacen rejugar el juego como agarrar los 50 boos, o agarrar las máximas monedas posibles para tener una mansión chingona. Y no, los boos y los fantasmas no son los mismos, son de especies diferentes o algo así. Supongo que hasta aquí el video, ya que mi primo no tiene Luigi's Mansion 2, por lo cual no puedo opinar de él, y tampoco la tercera entrega porque no soy rico para comprar juegos cada semana, pero ya cuando los tenga probablemente le suba el video haciendo una que otras mejoras. Bueno sin nada más que decir, pasenla bien, y recuerden que si no subo video, es porque soy un huevón que no quiere hacer nada.